Aca Y esta es una pieza por aquí ¿Qué pieza por aquí? Esta no es del... no solo es de lo que voy a hacer ¿Para qué habría tocado? Ah, de hecho ¿A lo que voy a hacer? Es que esta ciudad es de por aquí Si ellos fueran a manejar producción en serio Yo les subo los parámetros incluso sin picote Porque la viruta está saliendo continua Si me la rompiera mucho Se que estaría quemándose la broca La broca no se ha quemado Pero la idea es que les dure la broca Porque ellos no van a hacer ese trabajo puntual Pero, acienda es daguerros ya se paga son Porque si no les tocaba mandarelos aciende No.